1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Prefiero ir a rascarme antes que algo me pique. Prefiero saber que he llegado antes que conocer el camino. Y prefiero reírme siempre antes que cuenten el chiste. Y prefiero llorar en silencio antes que el miedo me nube. Acelero con potencia antes que se corten los frenos. Y a mi presente le faltan fuerzas pa' seguir pensando en el futuro. Acelero con potencia antes que se corten los frenos. Y a mi presente le faltan fuerzas pa' seguir pensando en el futuro. Va a seguir pensando en el futuro. Prefiero un pancito con queso. Antes que me venga el hambre. Prefiero una piscola al centro y pa' adentro. Antes que la resaca me coma. Y prefiero mirar la tele antes que los diarios me mientan. Y prefiero jugar con el celular y sentir que no hago ninguna hueá. Acelero con potencia antes que se corten los frenos. Y a mi presente le faltan fuerzas pa' seguir pensando en el futuro. Y acelero con potencia antes que se corten los frenos. Y a mi presente le faltan fuerzas pa' seguir pensando en el futuro. Va a seguir pensando en el futuro. Va pa' seguir pensando en el futuro. Va a seguir pensando en el futuro. No, no, no. No, no, no. Ni me la faltan fuerzas pa' seguir pensando en el futuro. Gracias.